El señor tiene como una operación hacia la cadera, que muy bien pueden ver por intermedio del video, pueden ver, ahí está, ahí está, tiene una operación cerca a la cadera. El hallazgo se produjo este martes a 35 kilómetros al sur de la ciudad de Tarapoto, por el sector Abramachungo. Fue un agricultor que abría una trocha para hacer chacra, que encontró los restos óseos. El mismo dio cuenta a los ronderos de la base y a Cucatina, que de inmediato se dirigieron a la zona. Asimismo, efectivos policiales llegaron a la zona agreste para verificar el hallazgo. ¿Por ahí está? Bien, ahí gato, ¿eh? Este es mi idea. Este es mi idea. Este es una operacion asi. Tambien es algo raro aquí tiene la dentadura está completo y no se de donde sale de ahí. El presidente de los ronderos indicó que encontraron restos óseos de un ser humano de 60 años de edad aproximadamente y que tendría mucho tiempo de haber fallecido. Sí, para informarles de que hace instantes que se ha encontrado un cadáver acá en el sector, el Abra, subiendo a la entrada que dice Abra Machungo. El motivo es de que algunos jovencitos que estaban jugando pelota, pasó un agricultor avisándoles de que ha encontrado un cadáver. El agricultor venía pues a hacer trocha para una chacra. Y entonces de inmediato los jovencitos se han apersonado a la oficina de las rondas campesinas para denunciar el hecho, contar el hecho. El motivo es de que las rondas campesinas de inmediato se han movilizado a este sitio o a este lugar para constatar el hecho. Y es tal cual de que encontramos pues los restos de óseos de persona que hace aproximadamente unos 18, 20 años ya que está como desaparecido seguro. Según el dirigente Ronderil, una de las características para que pueda ser reconocido es la placa quirúrgica con pernos en los huesos de la cadera, lo que hace suponer que fue sometido a una intervención quirúrgica. Cerca de los restos también encontraron restos de ropa, de una mochila rosada y una botella de plástico. Se dio cuenta a los representantes del Ministerio Público para continuar con las investigaciones de ley. También las características son las siguientes. Este señor tiene como una operación hacia la cadera que muy bien pueden ver por intermedio del video. Pueden ver, ahí está, ahí está. Ahí está, tiene una operación cerca a la cadera. Y hay muchas cosas más que describir. Por ejemplo, tiene un gorro negro, zapatillas negras mezcladas con azules y rojos. También una mochila rosada. Y también tiene una botella, al parecer que es algún licor. No, 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 no.